Abróchate el cinturón porque estamos a punto de despegar hacia el legado de Roland Garros. Roland Garros fue mucho más que un hombre en un estadio de tenis. Nacido en Saint-Denis a finales de la década del 80, Garros fue un pionero de la aviación. Imagínate, en una época en la que volar era todavía un sueño atrevido, cruzó el Mediterráneo en un tiempo récord, menos de seis horas. No solo voló en la Primera Guerra Mundial, sino que también innovó, creando un nuevo sistema de ataque aéreo. Para honrar su legado, los franceses inmortalizaron su nombre al bautizar el prestigioso torneo de tenis y construir el estadio en 1927. Así que, la próxima vez que veas el Abierto de Francia, recuerda, no se trata solo de tenis, es un homenaje a un espíritu pionero y valiente. Ese es Roland Garros.